¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este jueves 24 de septiembre. Espero que estén todos muy bien y el día de hoy vamos a ver un par de noticias, también veremos unos tweets que me parecieron interesantes que compartía ayer en el grupo de BCD Academy. Vamos a platicar en su mayoría sobre Bitcoin, volvemos a ver varias otras perspectivas, unas que ya hemos visto durante la semana, otras que no hemos visto durante la semana. Y también me gustaría mostrarles algo que vi con Ivan on Tech en referencia a Ethereum y Link y alguna comparación que hizo con el Ethereum del 2016. Unos movimientos que hizo y con lo que vimos con Link ahora recientemente, esa subida que tuvo Link a los 20 dólares prácticamente, que se me hizo interesante. Nos vamos a meter a ver otras altcoins ya que creo yo que ahorita el foco está en Bitcoin y Bitcoin va a determinar qué es lo que pasa. Ahorita vemos que Bitcoin baja y las altcoins bajan, Bitcoin sube y las altcoins bajan. La dominancia de Bitcoin sigue incrementándose poco a poquito, paso a pasito, paso a pasito. Tal vez si no pasa nada muy extraordinario, una dominancia de Bitcoin que siga creciendo y las altcoins que sigan bajando un poquito o laterales. Yo no creo que sigan mucho, mucho más para abajo las altcoins, pero sí podrían estar laterales. Entonces nada más vamos a ver eso, también porque me empieza a doler un poco la garganta y como que siento un poquito resfriado, entonces para no forzarme de más con la platicada. Entonces vamos a comenzar y primero que nada, gracias a los ya 6.610 suscriptores, sigue creciendo el canal rápidamente. Muchas gracias a todos, todos, todos ustedes. Esto es por ustedes y para ustedes y gracias a ustedes. Entonces este vamos a pasar a ver aquí un par de noticias. Una sobre que nos habla que el oro y la plata han sido golpeados porque pues la FED, digamos que entre el Congreso y la FED no se deciden todavía a seguir con el estímulo, no han estado imprimiendo dinero ya últimamente. Y aparte también por aquí vemos en los comentarios que este habla que el Charles Evans, el presidente de la FED, está comentó que puede subir las tasas de interés. Entonces eso le afectó, el dólar empieza a agarrar mucha fuerza, empieza a subir contra varias monedas, contra el DXY, que es como que un índice que compara el dólar contra muchas otras monedas, empieza a agarrar mucha fuerza el dólar. Entonces todo lo que no es dólar empieza a ser golpeado. Otra cosa que sabemos es que este viernes se expira un billón de dólares en Bitcoin, aunque ya los últimos meses, cada mes, cada último viernes de cada mes pasa esto, expiraciones de futuros de Bitcoin, hace varios meses, el año pasado tal vez, cuando pasaba esto había mucho movimiento, mucha volatilidad, aunque últimamente no ha sido el caso, pero pues también lo necesitamos tener en cuenta. No necesariamente son malas noticias, esta, sino que puede haber volatilidad para arriba o para abajo, realmente no es algo que tenga algún precedente así constante, constante, constante. Durante un tiempo como que sí hubo eso, que se iba para abajo casi siempre que pasaba esto, pero después ya no ha sido tanto. En Twitter ayer veía a Willy Wu que comentaba, o hacía este comentario, donde decía que en el último pullback, en esta bajada en la que estamos viviendo ahorita, dice que no ha visto el movimiento usual de monedas de holders hacia exchange, y que eso ha producido la bajada, sino que se ha producido con monedas que ya estaban en los intercambios, en los exchanges. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los holders siguen fuertes y siguen manteniéndose sin mover y sin mandar demasiado sus monedas a los exchanges para que estén asustados y pensando que es el fin del mundo. Este otro también de Willy Wu que ayer lo compartía, dice que mientras estoy escuchando a todos hablar o poniéndose muy muy negativos que nos vamos inclusive a los 7000, dice que no veo los fundamentales para soportar este evento. Y luego habla de la liquidez o las órdenes que hay en los spot markets, o sea en los exchanges, y dice que nos podríamos ir inclusive a 10.800 a 11.000, porque no hay mucha liquidez aquí en esta área, vemos aquí todas las rayitas que son como que órdenes pesadas puestas, y aquí no se ve mucha hasta por acá los 10.800 o inclusive hasta los 11.000, se ven los 10.800 algo, después otra vez un hueco, y para abajo vemos que hay muchas líneas, o sea muchas órdenes fuertes, que serían niveles de soporte digamos así, pero de resistencia si fijan no hay muchos. Entonces me hizo interesante revisar esta grafiquita, esta información. Vamos a pasar a ver aquí a Bitcoin, que primero vemos esta gráfica que es la que les mostraba el día de ayer, con este patrón de continuación, hasta que no se rompa esta línea de tendencia alcista que estamos en ella desde el 10 de mayo, o sea que llevamos en ella, si tomamos aquí una medición de tiempo, llevamos 137 días prácticamente, respetando esta línea de tendencia, entonces mientras no se rompa, seguimos en esta línea de tendencia alcista, y como podemos ver en el curso de análisis técnico que tengo, cuando viene siendo así una continuación en la línea alcista, y empieza a formar un como triángulo, es un pennant, y normalmente son patrones de continuación de tendencia, entonces siempre hay posibilidades de romper hacia abajo, pero su nombre lo indica, no es patrón de continuación, entonces podríamos esperar tal vez que tengamos alguna reacción próximamente, para venir a probar la parte alta, si no rompemos esto, que para romperlo tendríamos que irnos por abajo prácticamente de los 10 mil dólares, entonces vamos a ver cómo continúa esto, el SP500 si vimos que tuvo un día muy negativo el día de ayer, y ahorita pues está esperando la continuación del discurso de Jerome Power prácticamente, viendo velas mensuales, les quería mostrar esta gráfica en el BLX, que es el que tiene más historia, con velas mensuales, donde vemos una subida hace dos meses bastante buena, después una vela de indecisión, con wicks más o menos del mismo tamaño hacia arriba y hacia abajo, y un cuerpo pequeño, esto es una vela de indecisión, el próximo nivel psicológico importante, o de acuerdo a estos niveles que tenemos aquí marcados fuertes e importantes para el precio de Bitcoin, está en los 14 mil dólares y no ha llegado hasta allá, vemos que prácticamente aquí la vez pasada que rompimos, nos metimos en este nivel, nos fuimos a los 14, igual que aquí, fuimos rechazados, volvimos a entrar a este nivel y si entramos en este nivel, lo normal es pensar que nos vamos a ir a los 6 mil 400, 6 mil 300 dólares, vemos aquí como inclusive se fue muy por abajo por el COVID, pero rápidamente reaccionó hacia arriba, entonces ahorita la lógica, que entramos en este nivel nuevamente con esta vela fuerte, es que nos podríamos tener algún tipo de reacción, esperar algún tipo de reacción, para tratar de cerrar esta vela mensual, que pues hoy todavía faltan 6 días prácticamente para cerrar la vela mensual, si empieza a haber aquí algún tipo de reacción y cierra por ahí de los 11 mil, cerraría con un WIC bastante interesante, respetando este nivel, y nos indicaría que podríamos ir para arriba, pero obviamente si cerramos por debajo de los 10 mil dólares este mes, nos va a indicar que habría una gran probabilidad, se abriría una gran probabilidad de irnos a probar nuevamente, meternos en este otro nivel, irnos a probar nuevamente los 6 mil 300 dólares, entonces vamos a ver cómo cerramos este mes, creo yo que va a ser importante ver cómo cierra la vela del mes, otra cosa que se me pasaba comentar aquí, es que el día de ayer con esta vela bajista, donde pues en los grupos se escuchaba una súper súper novela, vemos que el volumen no es nada, nada nada significativo, entonces esta bajada, este que yo creo que todo el mundo está esperando que, si era una súper súper bajada hasta los 10 mil, hasta los 9 mil dólares o más para abajo, esto vemos que no tuvo mucha confirmación en cuanto al volumen, lo cual debería ser algo bueno para nosotros, viendo velas semanales, vamonos a ver esta gráfica en velas semanales, en donde habíamos visto, pues sabemos que tenemos este gran 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 triángulo, que viene desde los All Time High del 2017, diciembre del 2017, nos acordamos que aquí salimos, y después habíamos visto esta figura, no sé si recuerdan, un posible Cop and Handle que se pudiera formar, pues todavía seguimos en esta posibilidad, este hasta este día, este si nos vamos a ver el Goushan Channel, vemos que hasta el momento lo seguimos respetando, no nos hemos metido en la vela semanal de esta semana, le dio soporte el Goushan Channel hasta este momento, todo puede pasar hoy, todo puede cambiar, podemos tener una bajada, o puede haber algo muy diferente, pero digamos que de momento no ha cambiado nada, todo lo que hemos estado viendo últimamente, sigue exactamente igual, si vemos acá y prendemos, vamos a ver, en velas semanales, y prendemos el IMI y la nube Shimoku, vemos que estamos por arriba del IMI en velas semanales también, y fíjense donde está el soporte del IMI, está exactamente, o muy muy cerca, de este canal ascendente, o línea ascendente, que le debería dar soporte, entonces, si vemos por varios puntos, estamos, se podría decir como que bien parados, y por último, en velas semanales, si nos vamos a ver aquí a Bitcoin, también en velas semanales, en su gráfica de velas semanales, y vemos los indicadores, o las medias móviles, también vemos como, le está, le vuelve a dar soporte, prácticamente, la media móvil de 21 semanas, entonces, pues por varios lados, que le vemos, este, se ve, se ve bien de momento, este Bitcoin, entonces, antes de ponernos completamente bajistas, que eso es lo otro, veo que mucha gente está muy bajista, y eso es algo que, a mí personalmente, me da más seguridad, de que es más probable, que no nos vayamos para abajo, aunque está la posibilidad, o sea, no les quiero decir, que no nos podemos, o sea, que definitivamente, no nos vamos a ir para abajo, no, no les quiero decir eso, pero sí les quiero decir, que mientras más personas, estén bajistas, hay más probabilidad, de que nosotros, estemos alcistas, y lo otro, que les quería comentar, este, saben que, antes de eso, dos anuncios, uno, les voy a pedir, que me dejen en este video, comentario, para participar en la Rio Fire, los 0.2 Litecoin, tenemos un video anterior, y este video también, en este video, les quiero pedir, que me pongan, en dónde creen, en qué precio creen, que va a cerrar, esta vela semanal, o sea, el último día de septiembre, en dónde creen, que va a estar el precio de Bitcoin, y eso va a marcar, y va a dictar, mucho, en las gráficas, entonces, déjenme ese comentario, en dónde creen, que va a cerrar Bitcoin, para participar en la rifa, como saben, tienen que comentar, en el video anterior, que les pedí, un comentario, y en este video, para poder ser el ganador, si sale sorteado, y también, invitarlos a BCD Academy, para que tengan acceso, al curso de análisis técnico, para que tengan acceso, a las señales, que ahorita, las señales, no son tan llamativas, esta es más, la psicología, y digamos, que la comunidad, que se forma, y que se está, dando mucha información, y la psicología, que se hace, entre la comunidad misma, de apoyo, no, de apoyo mutuo, que a veces, eso sirve mucho, esperando el rebote, o esperando, pacientemente, saber, qué es lo que está haciendo, el mercado, también, el servicio, de contaduría, que de los socios, aquí, de BCD Academy, que tenemos, también la página, Buscando Cripto Nero, y abajo en la descripción, dice, Cripto Contador, también, está ese servicio, que se puede apoyar, que se puede dar, y la tienda, en línea, entonces, pues, hay los servicios, de la página, y por otro lado, esta es la gráfica, una gráfica, que vemos, aquí, como llegó, a los 20 dólares, prácticamente, llega a los 20, y de los 20, se fue, hasta los, 8.35 dólares, e inclusive, más abajo, se fue, hasta los 7.36, se parece, al link, creen que es link, que se fue, a los 20 dólares, recientemente, y después, llegó, hasta los, 6.82, bueno, este no es link, este es Ethereum, en el 2016, donde vemos, que, este aquí, estuvo, o sea, subió, desde prácticamente, un dólar, 5 dólares, fíjate como estuvo, en 5 dólares, después, se fue, hasta los 15, bajó, a los 7, se fue, hasta los 20, bajó, hasta, este, prácticamente, 7, 6 dólares, y después, siguió, aquí su camino, empiezo a subir, nuevamente, subir, 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 y pum, tiene aquí, una súper, súper subida, hasta los 52 dólares, después, y así que, nos podemos ir, viendo poco a poco, cómo se va, modificando la gráfica, después, esta subida, de los 50 dólares, la de los 20 dólares, ya ni se notó aquí, este, no se alcanza a percibir, la de los 50 dólares, después, tiene otra bajada, a los 40, más o menos, y después, viene una subida, hasta los 91, y luego, tiene otra bajada, que no se alcanza a percibir, muy bien, luego, tiene una subida, hasta los 171, bajada, subida a los 400, y así se ha ido, entonces, este, lo que les quiero decir es, no que el link, vaya a ser como Ethereum, posiblemente, o sea, no veo por qué no, pero, este, fíjense cómo son, esas similitudes, en el precio de link, y Ethereum, este, cómo llegó a los 15, después, bajó a los 7, llegó a los 20, todo el mundo, se ponía súper, súper contento, y después, al bajar a los 7 dólares, pensaron que se acabó el mundo, pero, ahí es cuando, hay que ser, más agresivo, más optimista, y no tener miedo, como toda la demás gente, tiene miedo, porque, cosas buenas, van a venir después, pues, bueno amigos, con eso me despido, espero que les haya gustado, este video, les mando un fuerte abrazo, este jueves, 24 de septiembre, y nos vemos, como siempre, en el próximo video, bye, bye.